HCH Policial Donde se detuvo a varias personas A las cuales se les decomisaron armas, drogas y dinero en efectivo Otras detenidas para investigación Ayer en el complejo de la policía militar de orden público Se llevó a cabo la incineración de 540 kilos de cocaína Cocaína pura que fue decomisada meses atrás en un sector de la Mosquitia Y que ayer quedaron hechos cenizadas Valorados en varios millones de lempiras Fusina a través de la policía militar de orden público Está en estos momentos iniciando el proceso de incineración De 540 kilos de cocaína que fueron decomisados por Fusina En diversos operativos en el sector de la Mosquitia y otros puntos del país ¿No hubo detenidos por este decomiso? Bueno, por este decomiso no se reportan detenciones Aquí lo importante es destacar que esta droga ya está fuera de circulación Esta droga estaba en custodia por el Ministerio Público Y en unos momentos se va a proceder a su incineración Luego de seguir un riguroso protocolo que conlleva la verificación de cada uno de los kilos Por otra parte, ayer en un terreno ubicado en la periferia sur de la capital A inmediaciones de la Colonia Alto de Santa Rosa Llegaron las autoridades del Ministerio Público, DPI y Alcaldía Municipal A realizar la inspección de un terreno donde varios propietarios pensaban construir una colonia Y donde varios ciudadanos ya habían dado hasta la prima de la misma Pero las autoridades aducen que fueron estafados Ya que aquí es prohibido que se construya una colonia Se debe a una constatación de los hechos que en este momento conoce el Ministerio Público En relación a que en una causa penal contra los que se suponen responsables de estafa continuada Ellos pretenden conciliar con los afectados que son más de 200 Sobre nuevas condiciones en este proyecto que se denominó Residencial San Andrés Al respecto de ello, la Alcaldía Municipal del Distrito Central La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y la DPI Están levantando las actas respectivas sobre las condiciones actuales Para de esta forma abrir si es necesario nuevas líneas de investigación Ya que de forma clara el proyecto no es viable en su desarrollo Para HCH Noticias con imágenes de Miguel Ordoñez Les informo, Alcon 01 Carlos Posadas HCH Policial